Los queremos invitar a un evento bien, bien bonito, Camina por tu Héroe y quiero que nos acompañen el domingo 26 de septiembre. Mire, estas camisas están bien bonitas, Camina por tu Héroe, las puede conseguir en Mesa al B, así que nosotros vamos a estar allá con Víctor Manuel el domingo 26, Camina por tu Héroe. 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana, y las camisas, si usted quiere cooperar por esta noble causa, puede ir a Mesa, ve rapidito, mire, consigue su camisa. Y ahora mira quién está al lado mío. Señoras y señores, el libro de oro de Tatín, díbelo Tatín. Cuando tú me digas, estoy ready to go porque tengo la computadora preparada. Te lo aprendiste en memoria. Hasta rubia en la computadora hoy. Dale, nos fuimos ya. Saludos a Nae, que bendito, está enfermita. Cristina, Ileana, Ricardo, Eladio, de frangueso de mantecado. Lian, Gabriel, Milenia, Mari, Gamalier y esposa. Olga, Freddy, Lía, Fran, Alex, Santa Claus, es un amigo mío. Pastora Rosa, comandante, Ávila, Armis, Sargento, Rivera. Cambia, mamá, papá. Luciana y Blanca López, Aníez, Centro, Ichis, del Centro, Ichis, Marius, Juan González, Glory, contable de Itax, Janik Salani, Ine, Eduardo, Jaco, Coquito, Payaso, Bobby y Rodney José. Tiempo, tiempo, Tatín, ya, 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 Tatín. Mira, Tatín, quédate ahí porque ahora viene en breve el turistólogo. Vamos a aprender de Puerto Rico. Quédate ahí, que este Puerto Rico gana. Vengo ya mismo. Viene por ahí el turistólogo. Vamos arriba. Y está más combinado que una papeleta. Viene por ahí. Viene por ahí. Viene por ahí. ¡Suscríbete al canal!